Buenos días a todos y bienvenidos al Morning Call del equipo de análisis de Bank Inter. Hoy es 14 de abril de 2023, yo soy Carlos Pellicer y bueno, como solemos hacer, vamos a hacer un breve repaso sobre la sesión de ayer y más adelante qué podemos esperar de la sesión para hoy. Ayer tuvimos una nueva sesión alcista y apoyada en la macro, y en el plano macro las dos referencias que tuvimos fueron la producción industrial en Europa y los precios industriales en Estados Unidos, ambos con cierto tono positivo, y es que en Europa superaban las expectativas del mercado, además de que se situaban por encima del registro anterior. En cuanto a los precios industriales en Estados Unidos, que yo creo que es lo que movió realmente ayer el mercado, pues desaceleraron bastante en línea con lo que veíamos del IPC del miércoles anterior. Se situaban en 2,7%, se esperaba 3%, pero es que veníamos de 4,9%. Entonces, la caída es bastante significativa, y si con esta idea de la mejora en las cadenas de suministro, con una moderación del precio de la energía, pues los precios industriales caían, y además que eso es un poco lo que quiere conseguir la FED, que al final se va acercando poco a poco el subjetivo, que es controlar el nivel de precios sin trastocar o sin deteriorar en exceso la economía. Es por ello que nosotros lo venimos diciendo días atrás y reiteramos el mismo mensaje, y es que creemos que en la próxima reunión de mayo la FED subirá 25 puntos básicos y se quedará estancada ahí en el rango del 5, 5,25, y sí que es cierto que durante un poco más de tiempo de lo que espera el mercado, pero se quedará ahí hasta que la inflación remita y vuelva a los niveles que desean. Y bueno, yo creo que ayer el mercado, con todo este ruido o con la idea de que el final, o la expectativa de que el final de la subida de tipos está cerca, pues ayer en divisas el dólar se volvía a depreciar, y es que el cruce con el euro se sitúa ya por encima del 1,10, lo cual pues da muestras de la debilidad que tiene el dólar frente al euro y frente al resto de divisas por esta idea del fin de la subida de tipos. En bonos, ayer tampoco tuvimos mucho movimiento, y es que tanto el tramo corto como el tramo largo no se movían en exceso, y la pendiente 2,10 se sitúa en menos 54 puntos básicos. Ya por concluir, con la sesión de ayer, pues en bolsas tuvimos una nueva sesión de subidas lideradas por la tecnología, y es que el Nasdaq volvió a subir ayer un 2%. Y para la sesión de hoy, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues hoy comienzan los resultados de los grandes bancos americanos, de la banca americana, que yo creo que va a ser lo que va a protagonizar la sesión de hoy. Creemos que los resultados van a ser positivos, y es que el crecimiento en BPA que esperamos será de doble dígito, que comparan con el primer trimestre del 2022, y que además mostrará unas ratios de capital y liquidez bastante buenas, apoyadas básicamente en dos aspectos. El primero es que la FED empezó a subir tipos a partir de marzo, por tanto, la comparativa con el primer trimestre del 2022 será favorable hacia ellos. Y segundo es la fortaleza del mercado laboral, que con las tasas de paro en niveles tan bajos, pues la tasa de morosidad no debería de dispararse en estos bancos. También ha publicado unas cifras positivas hermes, cifra de ventas, que han batido ampliamente las expectativas del consenso. Y ya terminando con el plano micro, y pasando al macro, las referencias que tenemos hoy son ventas minoristas, tenemos producción industrial, tenemos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, las tres en Estados Unidos, y que todas ellas parece que tenderán a estabilizarse, a mantener y a mostrar que el consumo ya está en niveles más estables, que como bien digo, es lo que quiere conseguir la FED. Por tanto, esta idea de que subirán 25 a la próxima reunión y se quedarán ahí, pues cada vez tiene más fuerza. Pero vamos, en conclusión y por terminar ya, creemos que los resultados de los bancos serán buenos, que la macro pues acompañará, pero que tampoco tendrá un impacto excesivo en el mercado, y que bueno, esperamos ligeros rebotes. Sí que siento que no esperamos una sesión de fuertes subidas, ya que creo que el mercado esperará un poco más en tener visibilidad sobre los resultados de la banca americana. Y esto sería todo por nuestro parte, así que muchas gracias.